Colombia tiene un régimen presidencialista, pero la composición del Congreso colombiano que resulta de los comicios del 13 de marzo será determinante para lograr las transformaciones que el país requiere. Se elegirán 107 senadores y 167 diputados. De esas curules en el Senado, cinco serán elegidas dentro de los candidatos del Partido Comunes, expresión política actual de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAR-EP. Esto es parte de los acuerdos de paz firmados en 2016. Se prevé que la lista única de la centro-izquierda del Pacto Histórico será la más votada, eligiendo entre 16 y 20 senadores y unos 20 diputados en la Cámara de Representantes. Las otras coaliciones no tienen una lista única. La centroderechista, Coalición de la Esperanza, no ha podido ocultar las enormes diferencias entre los distintos precandidatos en materia de propuestas y también a nivel de egos, y no pudieron presentar una lista única ni un plan común, más allá de generalidades. La coalición de la Esperanza es una coalición muy diversa en que conviven diversas tendencias de centro-derecha, amigas del modelo existente, que proponen cambios superficiales al lado de otras propuestas más reformistas. En la derecha, la coalición Equipo Colombia no tiene listas propias. Se prevé que el Partido Conservador mantenga sus 14 senadores. Se calcula que el partido de la U solo mantendrá ocho o nueve de los 14 que actualmente tiene. El Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente Iván Duque también caerá. Podría perder unos 10 senadores, quedando solo con ocho o nueve de los 19 que eligió como la bancada más numerosa en el año 2018. Finalmente, el Partido Liberal podría mantener sus 14 senadores y mantener su bancada en Cámara de Representantes, que es de 35, la más numerosa de este organismo actualmente. Gustavo Petro y su coalición electoral centroizquierdista Pacto Histórico repitieron durante la larga campaña que para hacer los cambios y las reformas que necesita el país, se requiere cambiar la composición actual del Congreso. Ganar solo la presidencia de la República no basta, pues el Congreso se puede convertir en el gran enterrador de los cambios.